Doctor Reslanda, Secretario General de México Unido contra la Delincuencia. Buenos días, Juan Francisco. ¿Qué te dicen los resultados de esta novena encuesta nacional sobre la percepción de inseguridad ciudadana en México? Que entre otras cosas, pues, dice que 8 de cada 10 mexicanos considera que la situación en cuanto a seguridad está cada vez peor y que sólo 14% de los ciudadanos cree que se está ganando o que el gobierno logrará ganar la batalla contra el crimen organizado. Muy buenos días, Ricardo y Florencia. Gracias por tenerlos en tan importante programa. Pues mira, sí, efectivamente lo que nos dice esta novena encuesta es que lo que el ciudadano de a pie percibe, siente y vive todos los días está coincidiendo con lo que la estadística oficial también nos señala que es que los indicadores de seguridad en el país, que los índices delictivos, que las condiciones de procuración de justicia no están en niveles óptimos y por el contrario se han venido empeorando durante los últimos cinco años. Las encuestas nos han permitido comparar en la batería de preguntas cuál es la sensación de estos ciudadanos, de nosotros mismos, en las distintas regiones del país, en el mosaico que integra este país y vemos que aunque hay variantes de región a región, la constante es un deterioro en la calidad de vida de la ciudadanía. ¿Y qué otros indicadores crees que vale la pena destacar de esta encuesta? ¿Cómo la están asimilando ustedes con la experiencia de México unido contra la delincuencia? Pues mira, lo que estamos haciendo es, en principio, es respetar evidentemente la secuela de preguntas y cómo están contestando la ciudadanía, en este caso en la muestra que hizo Roy Campos a través de la encuesta que se hizo en las semanas previas, pero contrastándola y presentándola contra datos duros, porque muchas veces se trata de descalificar estas encuestas diciendo bueno, la percepción es una cosa, pero la realidad es otra. En cada una de las baterías de preguntas hacemos eso es lo que la gente piensa y luego presentamos las cifras oficiales, que dicho sea de paso, y tú lo sabes bien, uno de los activos más escasos en este país es la información. Entonces nos estamos basando para estas comparaciones con las cifras oficiales. Ni siquiera tenemos que recurrir a cifra negra para llegar a comparar que efectivamente cuando la gente se siente más insegura, yo contrasto eso con la incidencia delictiva y veo que en los últimos cinco años hay un crecimiento neto de más del 16% en el número total de delitos y son los delitos que se reportan. Cuando yo veo que existe un temor, por ejemplo, a ser objeto de robo o de secuestro y comparo con la cifra oficial, veo que en secuestro el aumento promedio es del 75%, en el de robo es del 35% y ahora una categoría que aunque el vocablo a nosotros no nos parece adecuado pero que en el acervo, digamos, cultural de la ciudadanía ya tiene un cierto aterrizaje que es el de terrorismo. Entonces, y pensamos que no es correcto porque no son propiamente en el término legal actos terroristas pero sí coinciden con una factor importante que es que haya actos de ataques indiscriminados en donde el número de víctimas y el destino de esas víctimas es hasta cierto punto aleatorio. Entonces, cuando tú le preguntas eso a la ciudadanía, dices, sí, yo sí tengo miedo al terrorismo porque ya puedo ser víctima de un acto en el cual no necesariamente se haya escogido a mí por una razón específica, sino simplemente por hacer una muestra de fuerza y de poder contra las autoridades, ¿no? Juan Francisco, yo te voy a pedir que estemos en contacto para que eventualmente nos des los puntos de vista de México Unido contra la delincuencia por ahora, gracias y este espacio se queda abierto, ¿eh? Te agradezco y estamos organizando, Ricardo, nada más te robo un segundo estamos organizando para febrero A ver, ¿me permites? Tenemos que hacer una pausa y te escuchamos. ¡Con la loca goterito! ¡Pega de locura! 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 ¡Pega de locura!